El Presidente Nacional de los Embajadores Apostólicos También puede saludar a los hermanos que están allí en el Facebook De verdad que nos hemos sentido muy contentos Estamos de convención, estamos de fiesta Diferente, distinta, pero hemos sentido la gloria de Dios Amén, Pastor Le comento de paso que aproximadamente unas 500 personas Estuvieron observando la transmisión entre YouTube y Facebook Los hermanos que han compartido, casi 500 personas conectadas en este culto Mi Pastor Leonel La juventud apostólica en este tiempo Puede inclinarse, alejarse o acercarse a Dios por la situación que atravesamos Usted como Presidente Nacional, líder nuestro ¿Qué consejo usted le puede transmitir a la juventud apostólica Para que pueda cimentarse más en Dios? Bueno, interesante la pregunta compañero Realmente esto nos tomó por sorpresa Y es una prueba ¿Por qué? ¿En qué aspecto? El apóstol Pablo dice que la obra se prueba Si es de fuego, de piedra, de hojarasca ¿De qué está hecho? También Pedro habla que nuestra fe es probada como el oro Entonces nos tocó a la juventud pasar esto Porque extrañamos los cultos Los avivamientos presenciales Los cultos, los sábados, los extrañamos Y claro, alguno se quedó allí Pero aquí es donde realmente vamos a ver De qué estamos hechos Traigo a la memoria la vida de los jóvenes hebreos Que fueron a Babilonia Distanciamiento De su papá, de su familia, de todo Y allá le quisieron como meter en otro ambiente Pero allí ellos pudieron probar de qué estaban hechos A quién habían creído, en quién habían confiado Jóvenes Ellos fueron la juventud de la cautividad Nosotros los jóvenes de la pandemia Pero en medio de la cautividad Ellos dejaron en alto el nombre del Señor Que el mismo Rey tuvo que decir bendito sea Dios Y un Rey pagano Yo creo que el diablo, hermanos, tiene que reconocer Y el mundo entero Decir, el Dios de ellos El Dios de la juventud apostólica Ese es el Dios que salva El Dios que sana El Dios que obra Juventud Encendámonos En el nombre del Señor Jesús Si te cogió de sorpresa y te estabas desenchufando Es tiempo de volverse a conectar Y vamos Enciende un avivamiento individual allí en tu vida Amén, mi pastor Bonito consejo que nos transmite a los jóvenes ¿Qué proyectos hay a nivel nacional Con ustedes como comité? ¿Qué proyectos tienen ustedes para motivar Para enlazar a la juventud A los propósitos del Señor? Coméntanos de pronto si hay algún proyecto Y sobre todo Que estos creo que tienen la finalidad De que los jóvenes Permanezcan en Dios Ahora más o en esta situación Si, estamos llevando a cabo ya unas visitas Virtuales Un diálogo entre todos los líderes locales De la juventud No solo los miembros de los comités Sino también los que lideran grupos Los que lideran allí localmente Entonces Lo estamos realizando En cada distrito Estamos visitando distrito por distrito Y ya se viene Nuestro gran avivamiento Juvenil Estaremos de fiesta el próximo mes El día 12 Del mes de septiembre Estaremos celebrando En los 16 distritos El avivamiento Juvenil Y luego viene la fiesta De la La fiesta misionera Los cultos misioneros también Están ya a las puertas Y felicitamos el trabajo Que está realizando Cada distrito Los líderes Distritales Están desarrollando Conversatorios Están desarrollando Eventos allí A través de Facebook A través de Zoom Entonces yo creo que la juventud Estamos allí para Hoy más que nunca Unirnos Recordar que somos ese cuerpo Y el cuerpo no puede andar Disperso Sino unido Entonces Animémonos y sigamos trabajando Nos toca un reto muy grande A los líderes Nos toca un reto muy grande A la juventud Tenemos que enfrentarla Tenemos que hacerle frente Y lo tenemos al Señor Él no se equivoca Él no se equivocó con nosotros Si él hubiera querido Hubiera permitido Que en este tiempo Estuviera David Estuviera Pablo Estuviera Juan Pero quiso que estuviera Jonathan, Leonel Que estuviera usted Mi querido líder A usted y a mí Nos va a usar el Señor Amén Amén Estaba recordando algo Al inicio del sermón Había dicho que Este es el primer culto presencial Que tiene usted Desde post pandemia Prácticamente Aunque estamos en la pandemia Todavía Pero gracias a Dios Aquí en el Distrito 4 Se puede hacer eventos Todavía nos dan la facultad Para hacerlo Coméntenos sobre eso Sí Cinco meses Cinco meses Y todavía en Quito Ni aún se nombra entre vosotros La reapertura Porque todavía El asunto de contagio Está fuerte Yo creo que esta pandemia Nos deja muchas lecciones Y una de esas lecciones Es eso Estar junto El volverte a ver Jonathan Amén Aunque de lejitos Dios te bendiga Eso hermanos Eso ha valido oro Eso vale mucho El estar congregado El poderte dar la mano El poderte dar un abrazo El podernos ver cara a cara Si nos vemos otras pantallas Pero el calor humano Eso no tiene Este No tiene reemplazo Así que querida juventud Saquemos las lecciones De esta pandemia Y tenemos que salir mejores En el nombre de Jesús Amén Han sido Las palabras de motivación Del presidente Leónel Vera Líder nacional De la juventud apostólica Y bueno Sus palabras de despedida Pastor Muy contento Me voy muy contento Agradecido Felicitarlo por todo El trabajo desarrollado De verdad La convención Seguro mañana Vendrán mayores bendiciones todavía Pero hasta aquí La hemos gozado Me voy muy alegre Imaginen Cómo no va a estar alegre A los cinco meses De estar en un culto Con Cuántos Más de cien hermanos Creo que había Entonces hermanos Eso es una bendición Estoy como David Que anhelaba volver Y le dio La oportunidad Así que sigamos orando Oremos los unos por los otros Y Confiamos en el Señor Él hará la obra Así que Dios le bendiga Muchas gracias Una verdadera convención Hemos vivido aquí En el distrito número 4